Solo un rayo del sol, cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón, pago por el show Me siento feliz porque si no soy yo pues ¿quién? Todos caen a mi lado, el tren no lo arranqué Me siento feliz porque yo no dudo mi power Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, mi mar se me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más Traigo un fin y después, fumo un cabo del cigarette Me pierdo en la ciudad, ha llegado mi tiempo Voy a, voy a vivir porque si no soy yo pues ¿quién? Todos caen a mi lado, los menos los arranqué Me siento feliz porque vivo mi vida centrado Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, mi mar se me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, mi mar se me espera mientras lo vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Hasta la de festejar, Kissa, 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 Kissa Kissa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!